y y esta es la incubadora en la cual vamos a meter los 36 huevos de gallina para hacer un seguimiento y así sacar más conclusiones e ir aprendiendo poco a poco de una puesta tras puesta todas las puestas que vayan cayendo en nuestras manos y así como digo es como vamos a aprender más fácilmente con la experiencia a fuerza de probar a fuerza de mirar y a fuerza de hacer seguimiento a todos los huevos que podamos meter que podamos incubar para ir sacando conclusiones como veis prácticamente es una incubadora que sigue los mismos pasos que la que ya hiciéramos aquí en nuestro canal en youtube hay poca luz pero se puede apreciar que como digo el procedimiento es el mismo es una incubadora estrechita no tiene mucha altura y el sistema pues el mismo la resistencia de silicona 60 vatios el ventilador en el centro moviendo el aire dirección hacia arriba por supuesto los dos vasos de agua en los laterales un poco elevado para que no tengamos riesgo de que ningún pollito se ahogue con esto conseguimos en este tipo de incubadora aquí en nuestra región fácilmente el 60 por ciento claro está te lo tienes que curar más si vives en otra zona donde la humedad cueste más trabajo elevarla o bajarla evidentemente ya cada uno tiene que aplicar los conocimientos dependiendo donde nos movamos y como digo aquí vamos a meter esos 36 huevos de gallinas para ver qué tal resultado nos repito que la incubadora es exacta exactamente igual que la primera que hicimos y que le hicimos dos pruebas una con huevo de codorniz y otra con menos cantidad de huevos de gallinas en este caso tres docenas yo creo que está bien que es una cantidad aceptable para sacar conclusiones son 36 huevos y nos esperan por delante 21 días donde el volteo será manual como veis voltearemos 23 veces al día las que podamos las que nos permita por supuesto el trabajo y un montón de cosas más pero vamos a ver qué pasa y ahí tenemos ya metidos como veis los 36 huevos de gallina esto no ha hecho más que comenzar 21 días por delante para ver qué ocurre y nada este es el seguimiento que le vamos a hacer a estos huevos son de gallinas cruzadas creo que hay algunas franciscanas y algunas castellanas comunes según nos han dicho los dueños de los huevos de las gallinas vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué sale llevamos ya prácticamente una semana de incubación ahí sigue todo parece que bien la humedad relativa y por supuesto también la temperatura dentro de los parámetros normales para la incubación y parece que todo va viento en poco parece que todo va por buen camino por supuesto los vasos de agua que tengan agua para producir esa evaporación que nos dé la humedad que necesitamos y como digo todo por ahora parece que va por buen camino a la hora del volteo pues simplemente pasamos la mano por los huevos para que no permanezcan en la misma situación y lo hacemos tres veces al día 23 veces al día aunque lo ideal sería un poquitín más pero como digo como se trata de un volteo totalmente manual y por cuestión de tiempo no siempre se le da lo que necesita así ni todo ya veremos esperaremos a ver cuáles son los resultados nueva grabación nuevo vídeo dos semanas de incubación todo sigue igual que la última vez cuando llevábamos una semana sus volteos comprobaciones de el agua humedad temperatura todo está bien todo parece que está como debe ir y ya la siguiente grabación la tendremos pues cuando ya supuestamente empiece el picaje de los huevos los 20 21 días y así saldremos de dudas de cómo ha ido de verdad nacimientos y todo lo demás esta incubadora pues ha sido rescatada entre comillas del almacén donde no recuerdo ni siquiera si se ha llegado a utilizar pero como digo temperatura y humedad ideales pues tampoco tiene que dar mayor problema veremos la calidad de los huevos vamos a ver cómo se portan y en la próxima en el próximo corte en el que venga a continuación pues yo imagino que ya estaremos echando un vistazo a los huevos a ver si hay picaje en el cáncer hay unos cuantos pollitos no sabría decir cuántos hay ahora mismo fuera y lo importante es que se ven también algunos huevos picados que es muy buena señal también comentarte que cuatro huevos los he tenido que retirar prácticamente en la última semana porque estaban supurando estaban en malas condiciones pero no llegaron a reventar simplemente la cáscara un poquito húmeda y tampoco desprendían malos olores eso hacía presagiar que podría echarse a perder toda la apuesta pero como estoy diciendo pues primero hubo dos estuve ya al loro cada vez que le daba el volteo de mirarlos todos para ver si alguno estaba en las mismas condiciones y al final aparecieron dos más se queda en anécdota han sido cuatro huevos menos pero por ahora el porcentaje parece que está empezando a estar medio medio en condiciones no hay algunos pollitos que llevan poco tiempo nacidos pero como veis ahí hay un huevo picado ahí al fondo al lado de la sonda hay otro y hay algún que otro huevo más ya digo que de momento hay algunos pollitos fuera yo calculo que sobre media docena esperemos a ver antes de sacar conclusiones ahí está el termostato acabo de abrir ahora mismo la incubadora los pollitos hay prácticamente 14 o 15 dentro de poco vamos a salir de dudas pero hay pollitos que todavía están rompiendo el cascarón están con mucho espacio de tiempo desde el primero hasta los que están sacando y por lo tanto ya tengo preparada por aquí una caja para que se lleve los primeros nacimientos a su casa para que no se estén más de 24 horas dentro de la incubadora mientras sigan saliendo más pollitos ya digo que hay picados algunos más todavía han salido pues eso 14 o 15 dentro de poco los contaremos cuando se los vaya a llevar esta persona este amigo y así vamos haciendo poco a poco recuento de los pollitos que salen y de los que se queden atrás una vez que rompamos y podamos tener un balance de cómo ha ido esta incubación en porcentaje y demás conociendo evidentemente los que salen pero también como digo siempre se aprende más de los que quedan sin salir investigando un poquito que ha pasado si estaban güero si se han quedado a medio recorrido estaban a punto en fin ya cuando tengamos todos los datos iremos sacando pues esas conclusiones pues ahí están los 15 primeros pollitos que voy a sacar ya de la incubadora los primeros en nacer para no dejarlos tanto tiempo dentro que vean un poquito la luz y que vayan ya a comer y a beber con su bombilla de calor y vamos a seguir mirando a ver cómo va evolucionando los huevos que hay picados que todavía continúan algunos haciendo ruido dentro del juego intentando salir ya seguiremos grabando iremos viendo paso a paso cómo va y ahí estamos viendo el resto de resultados siete pollitos más que se suman a los 15 anteriores y ese es el bagaje en lo que a nacimiento se refiere ya lo que vamos a hacer es recopilar toda la información romper los huevos y con esto finalizamos este seguimiento de 36 huevos de tres docenas de huevos de gallinas que hemos hecho a modo de coger experiencia aquí en nuestro canal